Yo, ja, D. Alvin es D. Alvin, baby, por siempre D. Alvin Hey, D. el único, oh, oh, oh Anotado hasta en el calendario, la fecha en que me dejaste Por otra persona me cambiaste, a la basura todo tiraste Sin ti dices que yo estoy mal, pues te informaron mal Feliz aniversario, hoy celebro porque yo soy feliz Por pobre me cambiaste, está bien, qué mal onda de ti Trabajo pa' ser money, ando de party, party Conociendo miles de lugares y cantando, mami Feliz aniversario, el dinero no es pa' siempre, baby Ahora resulta que se viste elegante, de Gucci, de Prada Ya nadie la para y se pone brava Si no anda una pulsera de Pandora, el patrocinador la paga ¿Qué pasó, so? Todo se acabó, oh, oh, yeah, you know, no Yo sí soy feliz, pero veo que tú no, no Las paredes engañan, baby, pero a mí no, no Mientras yo perreo con un flow, cabrón, bro Y yo no sufrí, yo no sufrí, yo no sufrí Recuerda que en la vida todo se paga, existe el karma Feliz aniversario, hoy celebro porque yo soy feliz Por pobre me cambiaste, está bien, qué mal onda de ti Trabajo pa' ser money, ando de party, party Conociendo miles de lugares y cantando más Feliz aniversario, el dinero no es pa' siempre, baby Tú en la chalece, eres tremenda si te soltó la rienda Tú en la chalece, eres tremenda si te soltó la rienda Y ni lo creo, creo, cuando yo te veo, veo con ese man que feo baila perreo Te crees cool porque andas solo de viaje, ay Lo que sentía por ti se fue en equipaje, ay Anotado está en el calendario, la fecha en que me dejaste Por otra persona me cambiaste, a la basura todo te gasté Feliz aniversario, hoy celebro porque yo soy feliz Por pobre me cambiaste, está bien, qué mal onda de ti Trabajo pa' ser money, ando de party en party Conociendo miles de lugares y cantando más Feliz aniversario, el dinero no es pa' siempre, baby Ay, el amor, el amor Hoy están, mañana ya no están Por siempre D. Alvin AD El único Adiós 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 Adiós